El próximo martes 9, los abogados porteños estamos invitados a votar para elegir nuestros representantes al Consejo de la Magistratura de Ciudad de Buenos Aires. Básicamente, acá hay dos opciones. Una lista que está identificada con el oficialismo a nivel nacional, con el kirchnerismo. Y nuestra propuesta, lista 12, cambio pluralista, que somos distintos sectores, que tenemos una visión, como ya lo expresamos en la reciente elección para el Consejo Nacional, de una justicia independiente y poner el acento en los temas técnicos y profesionales. Así que, bueno, creemos que es muy importante que la gente participe, más allá de los alineamientos, que los abogados que sean electos tengan el respaldo de todos los colegas.